La vida da vueltas Todo lo que siembras levantarás Todas tus acciones te llevarán A un mundo de confusiones Que no podrás escapar Es por eso que hoy Te invito a reflexionar Ya no vivas así El tiempo es corto ya Mejor da tu vida a Cristo Y su paz te dará Todo es felicidad De la mano de Dios Ya no vivas esos tiempos De amargura y de dolor Escúchame bien lo que voy a decir La vida da vueltas y no hay razón Para no aprender de ella Es el daño sin razón Todo lo que siembras levantarás Todas tus acciones te llevarán A un mundo de confusiones Que no podrás escapar Y es por eso que hoy Te invito a reflexionar Ya no vivas así El tiempo es corto ya Mejor da tu vida a Cristo Y su paz te dará Todo es felicidad De la mano de Dios Ya no vivas esos tiempos De amargura y de dolor Ya no vivas así Ya no vivas así El tiempo es corto ya Mejor da tu vida a Cristo Y su paz te dará Todo es felicidad De la mano de Dios Ya no vivas esos tiempos De amargura y de dolor De amargura y de dolor